Estoy en representación del Instituto Orbis Veritas, vengo aquí a conversar un chiqui con la ingeniera Mabel. Estamos acá para hacer un convenio, estamos con una invitación para un convenio para el instituto y todos los cursos y beneficios que estamos trayendo a esta facultad, hasta prestigio esta facultad. Bueno, comento un chiqui sobre los cursos que estamos teniendo para la carrera de Ingeniería Agronómica que serían las de Drones, la de Tecnología de Aplicación, uno de los cursos más vendidos y son de las carreras que más también se están vendiendo hoy en día en el campo. También tenemos cursos como análisis de granos, tenemos cursos de maestría, doctorados y varios otros diplomados. Estamos con los diplomados que serían de entornos virtuales y varios otros que vamos a darles varios descuentos exclusivos para esta facultad si se cierra un convenio con la ingeniera Mabel. Venho aquí, en la UP, convidar a todos los alumos y estudiantes de agronomía que serán futuros ingenieros agrónomos para participar de un entrenamiento en tecnología de aplicación. Neste entrenamiento estaremos haciendo actividades teóricas y actividades prácticas en campo también. Para que esto ocurra, necesitamos de autorización de las entidades, de las autoridades de la universidad y, luego que esto se concretice, estaremos a disposición de apoyar ustedes. Nosso mucho obrigado y hasta más.